...popular para la reelección de Evo Morales, ¿es anticipado decir que este socialismo del siglo XXI va de capa caída o si hay un reacomodo de la política en América Latina? Andrea, con todo gusto, permíteme un minuto antes de salirme del territorio venezolano. Adelante. Aquí no podemos olvidar algo. El régimen piensa que está jugando la vida. Nosotros pensamos que estamos buscando el rescate de la libertad. O sea, lo que nos inspira a nosotros es muy distinto a lo que nos inspira a ellos. La otra cosa es que no estamos hablando de una sociedad normal. Venezuela está bajo un régimen militarizado, comunistoide, corrupto, que se ha convertido en un narcoestado subordinado a los cubanos. O sea, la dinámica que genera esta elección tendrá consecuencias que todavía no las podemos medir. Pero no podemos pensar que el cuadro en el cual nos vamos a comportar es como si fuese una sociedad normal. No. En esto les va para ellos, saben, que han cometido delitos, robos, crímenes, etc. Y lo ven como una amenaza a su sobrevivencia. Y nosotros lo vemos con un mayor sentido de amplitud, como una oportunidad de recuperar nuestros derechos y nuestras libertades. El tema de América Latina, yo creo que el petróleo venezolano cambió las reglas de juego en América Latina. Petróleo 140 dólares se convirtió en un factor altamente atractivo para todos, casi todos los países de América Latina, que se fueron acomodando, unos haciendo acomodos, otros complicidades en todas las violaciones y abusos de Chávez I y ahora de Maduro. Pero con el dólar a 34 dólares, el sex appeal venezolano disminuyó. La capacidad que el resto de la región veía en Venezuela, en los famosos planes sociales, estaba montado sobre una fortuna como nunca ha tenido en la historia de Venezuela. Comienza un proceso muy interesante. El triunfo de nuestro amigo Mauricio Macri de la Argentina es importantísimo. Es el segundo país o tercer país más importante de la América Latina. En la situación política de Rousseff, Brasil ha sido el principal cómplice de los atropellos que se han cometido en Venezuela por el régimen de Chávez y de Maduro. ¿Por qué? Ya lo están comenzando a descubrir los propios brasileños. En los escándalos de Odebrecht, de Petrobras, los negociados que se han hecho internamente en Brasil son pálidos al lado de lo que se hicieron en Venezuela. Al ir disminuyendo la importancia de Lula, el partido laborista, trabajista brasileño, eso va siendo un cambio en la América Latina, que cambia la Argentina, que cambie Venezuela, tiene una importancia extraordinaria. Yo sí creo que está con los tiempos moviéndose el péndulo en esa dirección. En ese mismo sentido, le quiero preguntar a Diego Arria, porque está planteando Leopoldo López algo muy interesante, y es, ¿está la oposición realmente consciente, preparada del reto que asumiría en este hipotético escenario de tener el triunfo el día de hoy? Y se lo pregunto con todo el respeto, ex embajador Arria, porque en el pasado hemos visto algunos roces que han hecho sembrar ese manto de dudas sobre la unidad como tal, y la unidad en la mera expresión de la palabra, completamente unidos y claros en un propósito. Yo creo que, gracias, yo creo que es una pregunta muy importante, yo vengo manteniéndose mucho tiempo, y ya que terminamos la elección, de que hay una palabra, un concepto que es superior a la unidad, que se llama sumarnos, es la suma de todos. Porque, por ejemplo, hoy en Venezuela hay que ver cómo no sea simplemente posiciones dentro de la oposición, porque como el 60% más o menos del país es independiente, y esta elección yo creo que le da a los ciudadanos un empoderamiento, porque el triunfo es no solo de los partidos o de los candidatos, es de los ciudadanos que salieron a votar, algunos sin saber por quiénes estaban votando, pero querían castigar a un régimen responsable por las desgracias del país. Es lo mismo que del otro lado, estaban votando contra la oposición sin conocer muchas veces a sus propios candidatos. Es una oportunidad para que el empoderamiento de los ciudadanos haga de la oposición algo que sea realmente un reflejo de la sociedad en su conjunto, que no solo sean los partidos políticos, sino sean las organizaciones no gubernamentales, en lo que sería una gran alianza nacional, que es la que va, yo creo, en mi criterio, persuadir, convencer a otra gente a que se integre. Por eso yo decía al principio que aquí los perdedores es un pequeño grupo de los jerarcas de este régimen corrupto, pero no en la mayoría, en la base de la pirámide social venezolana. Los venezolanos somos muy parecidos, todos queremos tener propiedad, todos queremos tener libertad, todos quieren un futuro para sus hijos, pero se han montado un grupo de personas con una rabia, incluso hasta de desprecio a todos los venezolanos, que han desviado incluso hasta los propósitos originales. Yo creo que lo que tú estás diciendo es fundamental. Nosotros tenemos que armar una gran alianza nacional. Aquí, cuando mi amigo Leopoldo hablaba antes del tema de las primeras leyes, aquí hay que regresar los medios de comunicación a los que se los robaron, a Radio Caracas, a los grupos de radio, a los grupos de medios de comunicación. Eso para mí es un aspecto central, revertir todas las expropiaciones ilícitas que hicieron de fábricas, tierras, negocios. Si nosotros no cometemos eso, vamos a perder esa fuerza electoral. Yo diría que los que se van a poner a prueba son a los que le hemos dado el encargo a esos diputados de que realmente, llegando a la Asamblea, ejecuten esas acciones para las cuales lo elegimos, que es para justamente transformar al país.